Yo les dije a ustedes de que en esta historia, que de hecho esta historia estaba mal contada, de que habían más cómplices y que más personas que estaban involucradas tarde o temprano iban a caer. Esto es información de última hora. Teresa en una entrevista exclusiva, muy reveladora, acaba de dar detalles bastantes comprometedores con respecto a Marcel, el ex manager, donde Teresa de su propia voz confirma todas nuestras sospechas y dudas. Sabíamos desde el principio de que más personas podían estar involucradas, de que más personas podían saber. Había muchas cosas turbias y sospechosas. De hecho, Teresa por primera vez se abre y confiesa todo lo que nosotros estábamos sospechando. Le dio esa entrevista exclusiva, que de hecho quiero felicitar a Patty. No la conocía. Es un canal bastante nuevo, pero la entrevista fue directa, con mucho respeto y con mucha humanidad. Vamos a escuchar cuál era el trabajo de Teresa en el grupo del Tiger. Ella aquí se abre y confiesa qué es lo que estaba pasando desde dentro. ¿Tú tuviste algún problema en algún momento con Jorjito? Nunca. Porque se había dicho que sí. Nunca. ¿Y con Marcel? Sí. Con Marcel he tenido mis diferencias. A ver, cuando José está preso, Marcel me llama y me dice que él me puede ayudar con el abogado. Y yo le digo, ok. Él me da la información del abogado. Yo contraté al abogado, firmé el contrato con el abogado para que lo sacara y le pagué al abogado, yo directamente, de mis fondos. Y durante ese tiempo que él estuvo encarcelado, yo le dije, mira, Marcel, esta persona, ¿tú la conoces? Me dice, sí. Yo trabajé con él un tiempo cuando, durante el tiempo de la, cuando se hizo la canción de la historia, yo trabajé con un tiempo, pónmelo en una tercera llamada, déjame hablar con él. Y ahí ellos empezaron a hablar y durante ese tiempo, José decide, pues, contratarlo a él porque obviamente él hace PR, que viene siendo las cosas de las redes y él tiene un poquito más de conocimiento sobre la música. No sé qué fue lo que pasó. A Marcel no le gusta mi carácter. Entonces, él no quiso como que trabajar conmigo. Cuando José va a Cuba, antes que José se fuera para Cuba, yo, José me dice, ustedes se tienen que llevar. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema con Marcel. El que tiene el problema conmigo es Marcel. Entonces, yo le dije, si tú quieres que nosotros nos llevemos, yo no tengo ningún problema con eso, pero tú deberías hablar con él. Y él me dijo, no te preocupes, que yo me voy a encargar. Entonces, él me dijo, bueno, Marcel se va a ir conmigo. Y yo le dije, ok, no hay ningún problema. Entonces, en realidad, yo no me necesitas a mí. Me dijo, no, no, sí, yo quiero que tú vayas para Cuba. Y yo le dije, ok, que no había ningún problema. Entonces, durante ese tiempo en Cuba, él habla con Marcel y él le dice a Marcel que, pues, prácticamente que se tenía que llevar conmigo porque yo no iba a ir para ninguna parte y yo trabajaba con él. Entonces, Marcel me llama de Cuba y me dijo, mira, vamos a hacer las paces, vamos a dejar a un lado nuestros desacuerdos. Y yo le digo a Marcel, yo nunca he tenido ningún problema contigo. El que tiene el problema conmigo eres tú. Me dijo, no, porque tu carácter. Y yo le dije, ok, yo entiendo que yo tengo un carácter fuerte, pero yo no soy una mala persona y yo nunca he tenido un problema contigo. Y Marcel me dijo, sí, no hay ningún problema. Mira, vamos a ponernos de acuerdo. Tú le haces los bookings y yo me encargo de lo demás. Y le dije, ok, no hay ningún problema. Hacemos eso. Ya cuando tú llegues aquí, pues, hablamos. Y nos estábamos llevando bien. No había ningún problema. Durante el proceso, cuando José entra al hospital, también no había ningún problema. Yo le digo a Marcel, mira, yo me voy a quitar de todo. Yo te voy a entregar a ti los contratos, porque tenía los contratos de Kentucky y un contrato de Houston. Entonces, pues, ahí es donde, pues, entonces yo le digo a él, mira, yo me voy a encargar de sus cosas médicas y tú, pues, tú te encargas de esas otras cosas. Me dijo, sí, sí, no, yo me voy a encargar de todo. Ya yo estoy encargándome de todo. Ya yo tengo todo bajo control. Le dije, ok, no hay ningún problema entonces. Yo le entrego a él los contratos, le digo al muchacho de Kentucky que se comunicara directamente con Marcel. ¿Ya te das cuenta el por qué de tanta desconfianza de mi parte cuando ambos se trataban de comunicar conmigo? Porque desde el principio no confié en ninguno de los dos, porque estaban pasando muchas cosas raras y todo el mundo se dio cuenta. Aquí nadie se chupó un dedo para entender de que algo mal estaba pasando, de que no había coordinación, que uno decía una cosa, el otro decía una cosa, ojito por allá decía lo otro. Lo más sospechoso también fue en el momento cuando Marcel sugirió recaudar fondos para pagar los viles del hospital del Tiger. Esta parte es muy importante porque también hubo mucha especulación. el por qué en un programa, en una entrevista se estuvo sugiriendo, vamos a recaudar dinero, como dejando como que entreverte que al Tiger lo iban a desconectar en el hospital. Wow, qué malos son los Estados Unidos. Teresa también aclara este asunto. Escucha. ¿Quién se hace cargo de las cosas del hospital? ¿Estaban pidiendo dinero para el hospital? ¿Qué era lo que pasaba con esa situación? Mira, en realidad, no sé por qué se pidió dinero, si en algún momento lo pidieron. No sé por qué, porque el hospital nunca nos pidió ningún dinero. Ellos nos pidieron información médica de él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando él entró al hospital como una víctima de crimen violento, los que estaban pagando o corriendo con lo que es los viles médicos, las cuentas médicas, era la policía. Al momento que la policía para, ellos me piden a mí el seguro de José. Ahí es donde sale, creo que Marcel fue a Martí y salió lo del seguro médico de él. En realidad, solo nos estaban pidiendo la información médica. No significaba que Jackson iba a parar de darle atención médica, porque Jackson es un hospital del condado, fundado por el Estado. Entonces, ellos nunca tenían intención, ni nunca me dijeron, oh, ¿por qué no tiene seguro? No lo vamos a atender. Nunca se dijo eso, jamás ellos dijeron eso. Entonces, pero sí me pidieron el seguro. Yo le digo que él no tenía seguro. Al otro día, una persona le sacó el seguro del médico, y a partir del 8 de octubre, él empezó a tener seguro médico. Obviamente, pues, hay alguna conflicción, un conflicto, porque él ya estaba en el hospital y no sé si al final el seguro pagó algunos gastos médicos o no, no estoy segura de eso. Pero cuando, al momento que él fallece, el hospital me contacta a mí y me pregunta que si yo quería aplicar para un fondo, una beca o algún fondo que el hospital tiene, que ayuda a pagar los gastos médicos de una víctima de un crimen violento que es fundado por el Estado, y yo le digo que sí, que por favor le aplicara, y ellos le aplicaron. Creo que el bill fueron 100.000 de dólares, pero el único bill que yo he recibido ha sido por 6.000 dólares del Jackson, a nombre de José, que yo recibo su correspondencia en mi casa, lo que tiene que ver con el hospital, porque tuve que usar mi dirección. Entonces, pues, el único bill que yo he visto ha sido pues el 1.000 dólares y pico, pero nadie pagó ningún gasto médico de él, ni el hospital pidió que nadie pagara ningún gasto de él. ¿Te das cuenta que desde el principio todo fue mentira, todo fue un engaño, todo fue cámara, todo fue un show? Hoy por hoy, puedo decir que la única persona, tengo que reconocer que la única persona que se ha mantenido firme, que la opinión pública hasta el día de hoy, porque no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando, por eso es muy, muy importante que usted pueda ver la entrevista completa. Felicito a Patty porque realmente leyó la oportunidad a Teresa de abrirse, pero realmente de esta situación hay mucha gente que se ha beneficiado, hay mucho dinero de por medio y hay mucha gente involucrada. Teresa hasta ahora, hasta el día de hoy, es la única que ha demostrado que realmente sí le interesaba el Tiger. Bien triste como el día de hoy vi como en la corte estaba ella, pero no vi a ninguna de las madres de las hijas o de los hijos del Tiger, a ningún artista excepto a Julián Oviedo. Julián Oviedo, yo puse un video de él bien temprano en la mañana, pero los medios de prensa que estaban allí le preguntaron a Julián Oviedo qué fue lo que él sintió cuando vio el video de lo que le sucedió al Tiger. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Quiénes estaban en la corte? ¿O se va? Estamos nosotros batallando y gracias a Dios que se va a hacer el video. ¿Tú viste el video, qué te pareció cuando hay condiciones? No había nada que nadie que lo había visto, obviamente, en ningún otro momento. Ese video me causó ahora mismo una tristeza en hombres, solamente lo vi una sola vez. y fue fácil verdaderamente ver a un colega así, en esas condiciones, de la manera en que falleció. O sea, no he tenido comunicación con la familia, pero bueno, ahora cuando llegué a Cuba, contactarlos y seguirle dando el apoyo emocional que lo merecen. Quítame el audio, Ale. También reconocer el papel del nicaragüense que se ha mantenido desde el principio, pero el papel fundamental de Teresa, hay que reconocerlo. Impulsaron una recogida de firmas para los que decían que la recogida de firmas no iba a hacer nada, al contrario, la presión es lo que está haciendo de que los fiscales y las autoridades, inclusive la misma policía, la firma, la denuncia de que sus propios seguidores no descansen hasta ver a esa persona, Damián Valdés, tras las rejas. Más que nunca te pido todo aquel que quiera justicia para el Tiger, que lo ponga en los comentarios. Justicia para el Tiger, pongan también en los comentarios si ustedes están de acuerdo que todos los que se han beneficiado inescrupulosamente, que se han llevado el dinero, que se han lucrado con todo lo que está pasando, tengan que pagar y que todo el que está involucrado en ese caso y ha callado hasta el momento, que también pague. Déjame un like muy importante si usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y compartan el video para que más personas sepan cuál es la verdad. Pero ya están entendiendo el porqué de mi desconfianza. Nunca quise hablar con ninguno de ellos porque algo bien sospechoso estaba pasando y hoy me están dando la razón. Se estaban peleando entre ellos mismos. El porqué ya te acabas de enterar. Seguro, seguro más que seguro.